Hola a todos, en esta ocasión les explicaré cómo hacer que su Android parezca un iPhone. Entonces, para aclarar algo, al principio les diré que solo incluye lo que es la pantalla de desbloqueo y lo que es el launcher. Es decir, os enseñaré que parezca un iPhone, pero por ejemplo, si le damos ajustes, obviamente va a lo que son nuestros ajustes habituales. O si le damos a música, va a la música habitual. Entonces, primero si quieren les explico lo que es el Locker, que es este, que se llama Widget Locker. Entonces, creo que es de pago, pero lo pueden descargar por el Aptoide. Entonces, simplemente simula lo que es un iPhone. Aquí pueden poner widgets, para que parezca un iPhone no pongan. Y el desbloqueo es igual que el del iPhone. Os pongo el link en la descripción y ya veréis que es muy configurable. Podéis poner el fondo de pantalla que queréis, widgets, cambiar el tamaño de las cosas, etc. Entonces, ahora os explicaré cómo he conseguido este efecto. Entonces, primero os explico que parece totalmente un iPhone en el 100% y es exactamente igual de fluido que este. Por ejemplo, si le damos a la carpeta, verán que el tiempo de respuesta es exactamente igual que el del iPhone. Entonces, lo que hace es que aplica lo que es como si fuese un launcher. Y todo lo que son las aplicaciones, entre comillas, típicas de un iPhone, las pasa a los iconos que son del iPhone. Por ejemplo, notas, la galería. Y aquí, aunque parezca como es el icono del Apple App Store, pues si le haces clic, obviamente te trae a lo que es el Google Play Store. Lo mismo con la calculadora y con todo. Es decir, no tienen el iOS, pero bueno, para menos esto parece exactamente lo mismo. Y es incluso todo igual. Es decir, esta parte es igual. Ah, bueno, y este me instale un teclado que parece exactamente igual al del iOS, que también os pondré algún link por acá. Os pongo un nombre de cómo se llama este teclado, que todo es gratis. Entonces, si quieren les hago una pequeña review de esta launcher, que es que si conocen un iPhone, pues es exactamente lo mismo. Es decir, entre comillas, es un plug increíble. Pero bueno, tampoco nos vamos a quejar, ¿no? Por ejemplo, obviamente aquí tengo, vaya, todas las aplicaciones que son de Android. No cambia nada, simplemente es visualizándolo. Entonces, si nos pulsamos un rato, es que, bueno, si conocen un iPhone, verán que es igual. Si ponemos uno encima de otro, se nos creará una carpeta. Aquí podemos indicar su nombre. Es que es igual que un iPhone, totalmente. Entonces, el cambio de los iconos los hace automáticamente y nosotros no podemos cambiarlos. Pero, por ejemplo, todos los que son estos, que son los típicos, los cambia. El WhatsApp, Twitter, otros, los adapta. Es decir, si las aplicaciones están para iPhone, poner icono predeterminado de iPhone. Que, bueno, en iPhone, lógicamente, tampoco se puede cambiar. Y los que no son de iPhone, que son únicos de Android, les ponen, por ejemplo, el laptop y de base lo enmarca como en un cuadrado de un color aleatorio. Por ejemplo, no sé, juegos, a ver, por ejemplo, este y este están enmarcados para que sigan la estética con el cuadrado arredondido, como se llame. Entonces, bueno, eso es todo. Lo mejor es que os pongo los links en la descripción. Y si tenéis cualquier pregunta, os digo que es súper fluido. Entonces, por ejemplo, si estáis en la punta y pulsáis el botón detrás, va como amortiguado hacia aquí. Entonces, aquí es exactamente lo mismo. Por ejemplo, vamos a buscar algo. Pongo la G. Y aquí lo tienen. Todo es exactamente igual. Pueden buscarlo por internet. Entonces, pueden cambiar estos iconos. Pueden hacer lo mismo que podrían hacer un iPhone, por ejemplo. Si le damos al botón de menú, no hace nada. Porque el iPhone no tiene este botón. Y, bueno, lógicamente, la barra de notificaciones y todo es la misma. Lo que hace es cambiar lo que es la apariencia primera. Y se llama iLauncher, como Launcher con i al inicio, típico de Apple. Y, bueno, este es el Widget Locker. Y espero que lo prueben, ya que, sinceramente, es muy fluido. No es simplemente una aplicación medio faque que calca un poco lo que es esto. Sino, simplemente, por ejemplo, si vamos a ajustes, todo es igual de rápido como si lo fuese en cualquier otro launcher. Y, bueno, pues así de primeras parece un iPhone totalmente. Solo que el teléfono en sí es mucho mejor y las opciones que tiene son infinitamente superiores. Pero, bueno, si alguien tenía la pregunta de si podía convertir su teléfono visualmente en un iPhone, pues sí, se puede. Después hay otros métodos más complicados que fingen esto, incluso más. Por ejemplo, el reproductor como si fuese más bien un iPhone, pero es para ciertos teléfonos con ROMs, con el teléfono obviamente roteado. Que, bueno, pues están también bien, pero si no quieren molestarse, pues instalan este launcher que realmente funciona rápidamente. Es decir, todo es perfectamente fluido. Y, bueno, suscríbanse. Espero que les haya gustado. Si es así, dadle al like. Les dejo en el comentario todos los links correspondientes. Y hasta la próxima. Les dejo en el comentario todos los links.